Fue como una isla en alta mar, envuelta en su gran serenidad Cuando tú y yo dimos el porqué a mi vida y tu amor Fue la primera vez que yo amé, que supe sentir más que en la piel Esa libertad y dulzura así a nuestra soledad Que tendré el otoño en ti y su paisaje en el trondar El día lluvio eso a nuestro amor y el cielo azul al despertar los dos Eres así como te vi, como sentí en cada momento de tu cuerpo Y es que es así, y así será, no habrá final Y al tiempo lo engañaremos juntos vida, uniéndole a sus noches con el sol Hoy he visto colores que no vi, suspiros que nunca yo sentí Una corte igual, entre aroma y tú, como un viento de abril Das lo que es imposible recibir en un mundo que suele sufrir Eres tú, lo sé, lo que se me dio al vivir sin pedir Que tendré el otoño en ti y su paisaje en el trondar El día lluvio eso a nuestro amor y el cielo azul al despertar los dos Eres así como te vi, como sentí en cada momento de tu cuerpo Y es que es así, y así será, no habrá final Y al tiempo lo engañaremos juntos vida, uniéndole sus noches con el sol Eres así como la primavera que despierta junto a mí Como soñé Por eso es que yo no sé vivir sin ti Eres así Luz que alumbra mis pasos, mi mañana, mi existir Como soñé Oye mi vida, ¿qué más te puedo decir? Si eres así Como soñé Eres así Música 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 Como soñé Solo una, una, una Eres así, como soñé Como tibia melodía Eres así, como soñé Oye mira que te quiero así Eres así, como soñé Eres así, como soñé En tus manos va mi vida Eres así, como soñé Eres así Eres así, como soñé